La hermandad de Rocío de Marchena está preparando una gala benéfica que tendrá lugar el próximo 12 de octubre a partir de la una de la tarde en el Parque de la Princesa con el fin de recaudar fondos para poder organizar una colonia infantil que se trata, según nos explica Antonio Lebrón, hermano mayor de la hermandad de Rocío de Marchena de un proyecto en el que la hermandad viene trabajando desde hace unos cuatro meses con el que se pretende organizar jornadas de convivencia con niños de familias sin recursos económicos. Mira, pues la verdad es que estamos organizando, que ya llevamos ya un par de meses, para el día 12 de octubre estamos convocando a todo el pueblo, a todos los hermanos, a todos los vecinos para un acto que la verdad es que yo creo que aparte que va a ser para beneficio de calidad también es para pasárnoslo bien, ¿vale? La verdad que vamos a hacer un tema que estamos todo el mundo concienciado de que eso es los niños hay niños que por circunstancias no tienen medios para desplazarse unos días, para descansar para disfrutar con los amigos, con la familia y nosotros nos pusimos en marcha para organizar unas colonias infantiles unas colonias para niños sin recursos y para esto es lo que estamos organizando para el día 12 de octubre se llama colonias infantiles, lo mismo se puede hacer en verano que se puede hacer durante el año nosotros no hemos puesto una fecha hasta que no tengamos el dinero que necesitamos esto es un proyecto, como te he contado antes, de mucho tiempo llevamos ya unos 3 o unos 4 meses desde que entramos con este proyecto ¿qué es esto? ¿qué es una colonia infantil? colonia infantil, llevarnos unos niños que no tienen recursos llevarnos a un lugar, en este caso nosotros, devotos de la Virgen de Rocío y ya pues ahí, en unos días, enseñarles el tema de la devoción nuestra el tema de actividades, el tema de convivencia el tema de ver la Virgen quitarlo un poquito del día a día y nada, creemos que es un proyecto muy bonito que podemos ayudar a dar mucho al niño y que a nosotros también nos hace crecer como el mandado Se trata de un proyecto prioritario de la nueva Junta de Gobierno la cual necesita obtener recursos económicos para poder llevarlo a cabo Para la organización de la gala cuenta con la aportación de unas 150 empresas y del Ayuntamiento de Marchena El evento, además de tener un carácter solidario también pretende que sea un día festivo en el que se dispondrá de barra, actuaciones musicales y juegos para niños Para acudir al evento habrá que pagar un donativo de 2 euros cuya recordación será en su totalidad para financiar el proyecto Mira, este evento, partiendo de la base de lo que ha dicho aquí Antonio, nuestro hermano mayor fue uno de los objetivos que teníamos cuando presentamos la candidatura y aunque tenemos muchos más proyectos este teníamos muy claro que si no era uno de los primeros si no era el primero, era uno de los primeros entonces evidentemente se necesita bastante como todo tema económico ¿vale? si es verdad que no nos podemos quejar no nos podemos quejar con la colaboración que hemos tenido alrededor de 150 empresas han colaborado con nosotros ayuntamientos ¿vale? por lo demás mucho trabajo mucho trabajo pero cada vez que hemos llegado a cualquier empresa nada más que se le ha dicho tema de niños tema para niños desfavorecidos ni se lo han planteado es decir incluso que también hay que decirlo empresas que no aparecen en el cartel no van a aparecer en empresas anónimas ¿vale? que han dado su dinero su aportación económica y nos quieren que aparezca simple y llanamente por el hecho a lo que va destinado entonces lo que comentaba necesita mucho dinero mucha organización muchos donativos en principio para el 12 de octubre como hemos estado comentando actuaciones musicales castillo hinchable para los niños barras comida bebidas sorteos que también nos los han donado en algunas algunas empresas la entrada entrada a dos euros entrada a dos euros por una sencilla razón es un donativo del cual el 100% nada el 100% la hermandad no se lleva absolutamente ni un duro va destinado al tema de las colonias ¿vale? para los niños en función de lo que saquemos es decir de la colaboración que tengamos con en este caso con Marchena o con el pueblo pues se podrá destinar más o se podrán destinar menos de la selección de los niños que participarán en la colonia infantil se encargará las diferentes caritas parroquiales que conocen las necesidades de las familias que atienden durante todo el año nosotros no estamos cualificados o no estamos preparados para elegir a niños nosotros nos ponemos en manos de la parroquia nuestra de San Sebastián en la frente con nuestro director espiritual que que él está en un al tanto de todo y él ya una vez que pase el tema de la gana nos pondremos en contacto con las caritas parroquiales de San Miguel, San Sebastián y de San Juan y vemos cuáles son las necesidades que hay en el pueblo ¿cuántos niños podemos llevarnos? pues Dios quiera que podamos llevarnos 50 niños Dios quiera que hay que llevarse 20 que hay que llevarse 25 pero que nosotros no somos personas que nosotros no vamos a elegir los niños para eso están los profesionales que te dicen mira pues en Marchena hay la necesidad de 15 o 20 niños que nos están pasando regular pues vamos adelante ¿sabes? que nosotros no no vamos a elegir ni al hijo de este no, no, no nosotros los niños que nos manden los vamos a tratar como si fueran los nuestros o incluso mejores la caridad es uno de los pilares fundamentales de cada hermandad y desde la del rocillo de Marchena se tiene muy en cuenta y se trabaja durante todo el año a mí es una de las cosas que la hermandad me lleva para adelante siempre yo soy el primero que estoy en cargo de eso que cuando me mandan de Sevilla los de estos alimentos soy el primero que me estemos viendo y se lo digo la hermandad para que podamos ir a recoger alimentos en Mercadona o en los sitios que digan ellos y lo que haga falta aquí estamos nosotros para lo que haga falta es una actividad también muy importante esta gala que va a hacer también desde el área de deputación muy importante muy importante muy importante lo que te voy a dar hermano a yo para los niños que no tienen recursos ninguno y esas cosas es una cosa grandísima para nosotros para nosotros y para todo el pueblo que nos gustaría que todo el mundo sea por cara estos son de los puntos claves de la hermandad de la formación el culto y el tema de la caridad la caridad dentro de nuestra hermandad es la parte que más trabajo puede tener y también la parte más oculta en este acto por ejemplo que estamos organizando para el día 12 todo el mundo va a saber que el dinero que vamos a destinar va a ser para el tema de las colonias pero la hermandad aparte de las colonias también tiene mucho trabajo detrás de calidad de familia que nos están pasando un poco mal que se les ayuda en lo que se puede el tema de de entre hermandades también nos ayudamos entre una y otra lo que pasa que eso no en caso no vende pero bueno el tema también de los conventos del pueblo la hermandad de Marchena de Rocío de Marchena es una hermandad que se implica con los conventos de Marchena en tema de venta de dulces en tema de aportaciones económicas en tema de ayuda en todos los ámbitos y eso es una cosa como tú estabas comentando de que la hermandad matriz la hermandad matriz es de la que nos exige y la que estamos todo el mundo obligado a mantener y a llevar a cabo estas actividades y Gracias.